Nuestras enfermedades en ti ya fueron suplidas Nuestras enfermedades en ti ya fueron sanadas Nuestras luchas, dificultades y circunstancias que muchas veces quieren agobiarnos en ti Ya hemos recibido la fuerza cada una de las peticiones papá está en tus manos Bendice nuestro apóstol que estará viajando Señor guárdalo, líbralo de todo mal A su familia Dios querido que has colocado en este lugar Que tú Dios sigas derramando tu gloria, tu gracia y tu poder para todo siempre Amén, amén y amén Será que le puedes regalar un aplauso al Señor Jesús Bueno me siento muy agradecido con Dios Que Él nos permite estar aquí delante de su presencia Agradezco a mi apóstol Edwin que Dios lo ha usado en nuestras vidas como hombres decisivos Hombres de decisión que ministran y imparten decisiones Yo bendigo a su vida, yo bendigo a su familia y estamos aquí bajo la bendición de Dios Y la de nuestro apóstol Germán que ha bendecido nuestras vidas Usted se puede preguntar ah porque hablo tan bien el español verdad Es porque una hondureña se enamoró de mí y pues yo me enamoré de ella también claro Pero ella más que yo Es que en la época hermano era flaco y joven ya se imaginaba que muñeco Y me echó el, pues si hermano que culpa tengo que así me hizo el Señor Es la gracia hermano, solo la gracia Aleluya, aleluya Y mi esposa es un instrumento de la gracia de Dios en mi vida Y la conocía y miren en YouTube hay el testimonio Entonces no voy a contar hoy porque el tiempo se corre Yo digo que aquí los hermanos tienen algo ahí que hacen que ese tiempo corra más rápido Y allá lo busca Y la conocí la primera vez que estuvimos haciendo misiones en Honduras Para la gloria del Señor y allá pues me la llevé para Brasil hermano Hoy tengo una familia Tengo a Baruch que tiene, va a cumplir cinco años Hadasha que tiene tres añitos Josué que es un niño que adoptamos con nueve años Y allá vive en Brasil con nosotros, es un hondureño Tengo una familia bendecida Antes de predicar el tiempo yo sé que corre Pero como yo soy guiado por el Espíritu Santo Dios hablaba a mi corazón Que muchas personas aquí Con sus propias palabras, con sus propios posicionamientos Con sus propias actitudes Han alejado Se han alejado entre familias Con las propias palabras se han herido y han dañado Y eso muchas de las veces has transferido el derecho De que defiendas a tu casa A tu matrimonio A tus hijos Porque tu familia es promesa de Dios Y yo como soy obediente a mi Dios Él me dijo Yo estaba orando ahí Y Él me dijo Así como con sus propios labios Han herido Hijos heriendo a papás Papás heriendo a hijos Esposo a esposas Así hoy Yo pondré en el labio de ellos Una palabra dulce Que traerá cura y sanidad Dios está preocupado en tu vida Dios se preocupa con tu familia ¿Sabe lo que vas a hacer? Yo sé que reloj está pasando Cierra tus ojitos No sé si tu familia está al lado tuyo Si no está tu familia Va a ser la representación de ella Tú vas a comenzar a ministrar sobre ella O sobre esa persona ahí que está a tu lado Tal vez tu esposo, tu esposa Tu hijo Tal vez tu hijo no está aquí Vas a comenzar a ministrar al cielo Al mundo espiritual Palabras que lo van a rescatar De donde Él esté Palabras que el Señor establecerá Comienza a ministrar sobre la vida De la persona Dile Dios te va a levantar Tal vez tú has dicho Tú no eres nadie Yo ya no te aguanto Yo ya no te soporto Tal vez las palabras que has escuchado Han sido palabras dolientes Han sido palabras dolorosas Han sido palabras que te han arrancado pedazos Han sido palabras que tal vez Te ha distanciado de tu familia Pero hoy Dios va a usar tu boca Para sanar vidas Comienza a decirle Dios te va a levantar Eres un amado de Dios Eres un amado de Dios Pero dile Abre tus labios Dile Eres una bendición para mi vida Dile Mis hijos no están en la casa de Dios Pero son una bendición Son una eternidad Son una bendición de la eternidad Para mi vida Hay propósito en la vida de mi esposa Hay propósito en la vida de mi hijo Todo lo que te he dicho Que te ha dañado Todo lo que te he hecho Que te ha dañado Hoy vengo abriendo mis labios Vengo abriendo mi boca Y diciéndote Eres amado de Dios Eres bendito de Dios Hay un propósito en tu vida Y rabas y hojas Y rabas y hojas Que rabas y hojas Aleluyas Gloria a Dios En sus brazos Me sostendrá Él te levantará Él te levantará Él te levantará En sus brazos Así dice el Señor ¿Será que puedes decir A tu hermano Te fortalecerá Te fortalecerá Si estás débil El Señor trae fuerzas Te fortalecerá Si estás cansado El Señor trae refrigerio En esta tarde Te fortalecerá Si estás triste Hay un óleo de alegría Que será derramado Así dice el Señor Siento el Espíritu de Dios Trabajando en vidas aquí Te fortalecerá Te fortalecerá Y en sus brazos Mesos Tendrá Ramas y abasón Te fortalecerá Levanta la mano De ese hermano Y dile Yo estoy aquí Para ayudarte Dile Dios te va a levantar Te fortalecerá Te fortalecerá Y en sus brazos Te sostendrá Hay una unción En ese lugar Abra tu boca Déjale el Espíritu Santo Renovarte No es que Él es el que hace No es el hombre Hay una sanidad Después habrá un testimonio Porque hay un fluir De sanidad Sobre esta casa Yo mamás Yo babás Yo robaba Y agarraba Me fortalecerá Solo Tú sabes Dios Cómo vine aquí Y en tus brazos Me sostendrá Así decir Señor Hay momentos Tan especiales Junto a Ti Hay momentos Tan especiales Junto a Ti Señor En los que puedo Sentir tu presencia En los que puedo En los que puedo Recostarme En Ti En los que puedo En los que puedo Yo tomar De tu amor En los que puedo En los que puedo Sentir tu presencia En los que puedo Recostarme en Ti Y en los que puedo Yo tomar De tu amor Cuando Dios habla El hombre calla Y Él es el que está hablando En este momento No eres una casualidad Eres escogido De Dios No eres un accidente Eres escogido Del Señor La Biblia Dice que Yo estaba meditando Y Dios me hablaba Antes de predicar Dile que Yo Establezco Hoy Establezco Hoy Un nuevo Propósito Nuevo en el sentido Que vendrá A ser Manifestado Sobre las vidas De los que aquí están Y yo hermano Como prefiero Prefiero Tal vez Perder o invertir Algunos minutitos De la palabra Que quiero compartirle Pero se lo tengo Que decir Dice la Biblia Escúchame En Isaías Capítulo 58 Mira lo que dice Mira lo que dice No es el tema Pero te tengo que impartir Lo que Dios Me mandó a decirte Jehová Te pastoreará Siempre En la sequía Saciará tu alma Dará vigor A tus huesos Serás Como huerto De riego Y como Manantial De aguas Cuyas aguas Nunca Nunca Secará Sabe cuál es El propósito Que el Señor Me estaba diciendo Que tiene para Esa iglesia Cuatro tipos De bendiciones Que irá Activarse Hoy La primera Bendición La dicen Isaías Tal vez los hermanos Lo ponen ahí El versículo Le dice Isaías Jehová Pastoreará Tu alma Sabe Lo que Dios Te quiere decir Hoy antes De que yo Entre de lleno A lo que Dios Me daba A este lugar A esta tarde Es que Habrá dirección Para tu vida Vas a contar Con la dirección De Dios Yo no sé Cuántas vueltas Dado Yo no sé Cuántos círculos Has hecho Yo no sé Cuánto tiempo De tu vida Has perdido Yo no sé Cuánto Cuánto te ha costado Llegar a tus objetivos A tus propósitos Yo no sé Lo tanto Que te has dado Vuelta Y has dicho Dios mío Parece que nunca Llego Dios está diciendo Yo te dirigiré Yo te conduciré Llegarás a tu propósito Llegarás a tu propósito Tu familia Va a llegar A tu propósito Porque hoy Activo esta palabra En tu vida Habrá una bendición De guianza De Dios Pon la mano Al hermano Que está a tu lado Dile Dios te va a guiar Dile Dios va a guiar A tus hijos Pastor Pero mira Donde anda No te preocupes Dios Mientras estés aquí Dios lo va a libertar A él allá Pastor Pero cómo lo voy a hacer No sé Dios lo va a hacer Y dice después Ahí Dice Dice De que Él Va a saciar Tu alma Él va a saciar Tu alma Sabe lo que es saciar O sea que nunca Te va a faltar Lo que Dios Está diciendo Hermano Habrá una bendición De direccionamiento Pero también Habrá una bendición De provisión Habrá provisión Para tu vida Yo no estoy hablando Solo de la provisión Financiera Y después Dios le dijo Dile al pueblo Que también Ellos serán Como Y yo Renovaré Sus fuerzas Sanaré Sus huesos Yo no sé Cuántos aquí Están necesitando Una sanidad Pero hoy Hoy el Señor Te dice Habrá bendiciones De sanidad Llegarán 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 Ay hermano Las ofrendas De oraciones Que así Aquí han sido Derramadas Y colocadas Delante de Dios Habrá Cosecha De lágrimas Aquí hermano Sabe que es eso Siembras De lágrimas Habrán cosechas De bendiciones En la salud Hermanos No se sorprenda Y está quedando Grabado hermano Pero yo como Tengo compromiso Con el Señor No tengo miedo De hacerlo No te sorprendas Pastora Cuando los hermanos Te lleguen a ti Y te digan Pastora Yo necesito contar Un milagro Que Dios hizo En mi vida En la vida De alguien Yo he orado Por sanidad Y Dios sanó Lo que los médicos Dijeron Que no lo podían Hacer Lo que la ciencia Dijo Que no podría Hacer Dios comenzará A hacerlo Habrá la bendición Y él termina Diciendo Mira Serás como Una Un manancial Nunca más Te secarás Sabe ¿Sabe qué es eso? Dios tiene bendición De dirección Para tu vida Dios tiene bendición De provisión Para tu vida Dios tiene bendición De sanidad Para tu vida Pero Dios También tiene Algo para ti Diciendo Habrá un avivamiento En tu vida No vas a terminar Este año igual No vas a terminar Este año De la misma forma Vas a terminar Este año En pie Vas a terminar Este año Victorioso Vas a terminar Este año Diciendo Hasta aquí Me ha ayudado Jehová De los ejércitos Vas a terminar Este año Diciendo Yo no sé Cómo pasó Pero él Lo hizo Y a su nombre Y a su nombre Ese es el Señor A quien tú Le sirves Ese es el Señor A quien tú Le sirves Una vez Que salgo De mi compromiso Aquí estaba La hojita De lo que el Señor Me dijo Escríbelas Bueno De la vieja escuela Hermanito Vamos a estudiar La palabra De el Señor Compartir Algunos versículos Con ustedes Hablo bien El español Hermano Porque viví 14 años En Honduras Y mi esposa Pues con Un palo de escoba Me decía Tenés que aprender Bien para ir A decirle a mi papá Porque las mujeres Son tan bravas Hermano No la volteé A ver ahorita Hermano A su esposa Porque dice Que no me volteé A ver Que no me volteé A ver Si lo volteé A ver Ya va a ver No yo digo Porque Hadash Es brava Hermano Y mi hijo Pobrecito Sufre En la mano De ella Dice la palabra De Dios En Efesios Capítulo 1 Abra su Biblia Efesios Capítulo 1 Tal vez Vamos a leer Algunos cuantos Versículos Fíjate que no está Aquí Juan Aquí en el que Iba a estar Aquí abajo Para la nota Pero bueno Aquí lo buscamos Nosotros Efesios 1 Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad De Dios A los santos Fieles en Cristo Jesús Que están En Éfeso Gracia y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Del Señor Nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el Dios Y el Padre Gracias Bendito sea El Dios Y el Padre De nuestro Señor Jesucristo Con toda bendición Espirituales En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Y sin manchas Delante de Él En amor Él nos predestinó Para adoción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme al Beneplácito De su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido Sobre nosotros En el amado En Él Tenemos redención Mediante su sangre El perdón De nuestros pecados Según la riqueza De su gracia Que Él ha hecho Abundar Para que nosotros En toda sabiduría Y discernimiento Nos dio a conocer El misterio De su voluntad Según el Beneplácito De que propuso En Él Con miras A una buena Administración En los cumplimientos Del tiempo Es decir De reunir Todas las cosas En Cristo Tanto las que están En el cielo Como las que están En la tierra En Él También hemos obtenido Herencia Habiendo sido Predestinados Según el propósito De Aquel Que conforme A su obra Todas las cosas Su consejo De su voluntad A fin De que nosotros Que fuimos primeros En esperar a Cristo Seamos para la alabanza De su gloria Él también En Él también Vosotros Después de escuchar El mensaje De la verdad El Evangelio De vuestra salvación Habiéndolo creído Fuiste sellados En Él Con el Espíritu Santo De la promesa Que nos es dado Como garantía De nuestra herencia Con miras A la redención De la posesión Adquirida de Dios Para alabanza De su gloria Por esta razón También yo Habiendo oído De la fe En el Señor Jesús Que hay entre vosotros Y de vuestro amor Por los santos No ceso de orar Y dar gracias A Dios Por vosotros Haciendo mención De vosotros En mis oraciones Pidiendo Que el nuestro Dios El nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Os dé un espíritu De un espíritu De sabiduría De revelación En un mejor conocimiento De Él Mi oración Es que los ojos De vuestro corazón Sean iluminados Para que sepáis Cuál es la esperanza De su llamada De su llamamiento Cuáles son las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Y cuál es La extraordinaria Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Conforme la eficacia De la fuerza De su poder El cual obró En Cristo Cuando le resucitó De entre los muertos Y le sentó A su diestra En los lugares celestiales Muy por encima De todo principado Autoridad Poder Dominio Y de todo nombre Que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el veridero Y todo Sometió Bajo sus pies Y a Él Lo dio por cabeza Todas las cosas A la iglesia La cual es Su cuerpo La plenitud De aquel Que llena Todo En todo Aleluya Ya se quitó El atraso De la semana De la lectura Ahorita Hermano Hay un propósito De Dios Para la iglesia Hay un propósito De Dios Para tu vida Desde que yo He llegado aquí A Estados Unidos Dios ha hablado A mi corazón Y lo que Él Me ha dicho En casi todas Las prédicas Todas aquí Me las dio Y Él Él me decía Yo tengo propósitos Para los siervos Y Dios Hablaba a mi corazón Algo que yo Estoy viviendo La situación Es que El proceso Es el que te lleva Al propósito Es tan bueno Es tan bueno Saber que tenemos Propósitos Es tan bueno Saber que nuestra Familia tiene Propósitos Es tan bueno Saber que ya Tenemos un diseño En el Señor Que fuimos proyectados Algo Pero cuando Nos damos cuenta Que para alcanzar El propósito Necesitamos Pasar Por el proceso Pero no te preocupes Ese proceso Que estás viviendo Es parte del propósito De Dios En tu vida Yo quisiera Hablarles hoy Acerca del tema El encuentro Provocado Que aquí está En la En esa cosita Aquí Ahí está Bello Que a ver Cómo se hace Pero ahí está Hermano Es tan maravilloso Cuando Se acuerda Que queruso Hablamos de eso Es la Proclamar La gracia El mensaje El evangelio Pero yo decía A los hermanos También Que queruso Es en una versión En unas traducciones Bien antiguas Es cuando Dios Provoca un encuentro Entre Dios Y el hombre Tú no eres Una casualidad Yo te decía Eso Dios provocó Un encuentro Con Él Y contigo ¿Sabías? Lo sabías Y Pablo Hermano O Saulo Como quiera Él estaba En un momento De su vida Él estaba Persiguiendo Él estaba Al otro lado De la historia Dice la Biblia Que Él Cuando La transformación Es revelada Porque Hechos 9 Dice Saulo Respirando Todavía amenazas De muerte Contra los discípulos Fue al sumo sacerdote Y le pidió ¿Qué? Diga conmigo Hermano Y le pidió Cartas Para ir a las sinagogas Prender los cristianos Pero de repente Cuando Él iba para allá Dice la Biblia Que le resplandeció Una luz Lo rodeó Una luz Cristo dijo Pablo Hasta ahora Has caminado Tu camino Hasta ahora Has seguido Lo que pensabas Ser bueno Hasta ahora Andabas solo Hasta ahora Caminabas sin luz Pero oírle Te voy a encontrar Voy a provocar Un encuentro En el cielo Contigo Hermano Yo necesito Decirte Lo que el Espíritu Me manda a decirte Y el Espíritu Le dice Que Él va a provocar Un encuentro Para hallar Tu esposo Este a Él Donde sea Él va a provocar Un encuentro Para hallar A tu hijo Para hallar A tu hija Para hallar A tu esposa Para hallar A tu familia Y así como Él hizo con Pablo Con Saulo Él hará Porque un día Él hizo eso Contigo Él provocó Un encuentro Ahora hermano Punto uno Ahí La transformación Es revelada Porque se recuerda Que en Hechos 9 Él pide cartas Para aprender O sea Deme cartas Para poder oprimir Deme cartas Para poder destruir Deme cartas Para poder paralizar Deme cartas Para poder autorizarme A matar O a concordar Con las muertes Pero ya en Efesios Ya en Hechos Capítulo 19 No necesita abrirlo Dios dice De que Él empieza La iglesia En Efesios O en Éfeso Ya la carta Que Él escribe No es para matar Ya la carta Es para edificar Aquel hombre Que había salido Y había ido A buscar una carta Que iría a oprimir Destruir Ahora Es usado por Dios Después de un encuentro Entre Él Y el mismo Dios Para escribir Cartas Que edificarían Que transformarían Que enseñarían Que explicarían Que traerían Al pueblo Revelación O sea Amado hermano Que la transformación De Pablo Fue revelada ¿Sabe qué es eso? Todos los conocían Lo temían Y se admiraban Todos sabían Quién era Él Él estaba delante Del primero asesinato De la primera persecución Donde Esteban El diácono Es muerto Él estaba ahí Haciendo hincha Él estaba gritando Emocionado Y ya ahora Dios le dice Te voy a revelar Para que te llamé Hermano No te sorprendas Cuando Dios comience A aflorar A florecer Yo siento En mi espíritu Que Dios va a comenzar A florecer Propósito en tu vida Tal vez te ha preguntado Dios Para que yo he nacido Dios para que tú Me has llamado Al ministerio Padre porque yo estoy En la iglesia Padre pero parece Que nada pasa Dios va a comenzar A revelar el llamado Dios va a decir Te voy a mostrar Porque te libré De tantas veces De la muerte Te voy a mostrar Porque no te permití Que bajaras A la sepultura Te voy a mostrar Porque te cubrí Con mis manos Aun cuando andabas Desviado Aun cuando andabas Perdido Aun cuando andabas Fuera de la casa Propósitos irán Ser revelado El propósito De Pablo Fue revelado Y después Él dice Él dice Fue revelado El propósito Fue Si Si Punto número 2 El nombre vale Más que el título Si usted mira La Biblia Efesios capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Si usted mira La Biblia Corintios capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Llamado a ser Apóstol Si usted mira Gálatas capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Apóstol No de parte de hombres Y de hombre Algunos Sino que por medio De Jesucristo Si usted mira Filipenses capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Siervo De Jesucristo Si usted dice Mira Tito Capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Siervo de Jesucristo Conforme a la fe Escogido de Dios Si usted mira Filemón capítulo 1 Versículo 1 Dice Pablo Prisionero de Jesús Ay colaborador Prisionero de Cristo Para Pablo Hermano Él entiende Mi llamado Fue revelado Mi propósito Fue revelado Yo escribía Cartas para Matar Yo pedía Cartas Para destruir Ahora escribo Cartas Para edificar Y para mí Es mucho más Importante Mi nombre El que soy Mi esencia Que cualquier título Si se lo va a dar Señor Déselo fuerte Hermano Porque el título Nada más Revela tu talento Pero el nombre Revela tu carácter El título Nada más Te puede abrir Una puerta Pero es la dignidad Es tu nombre Y quien eres Que la va a mantener Abierta Nombre Es más importante Que el título O sea Que diga así Conmigo Necesito Tener un buen Nombre Cumplir bien Mi función Y el título Dios lo sabe No te preocupes Con el título Preocúpate Con tu nombre Preocupa Con tu fusión Pablo estaba diciendo En cada una De las cartas Que él escribe A sus hijos De la fe Es más importante Mi nombre Quién soy Verdaderamente Que el título Que llegue A tener Y para ti Es más importante Lo que Piensan Que eres O cuando Te miras Al espejo Y dice Cómo El Señor Me ha cambiado Porque Sorprender A las personas Hermano Es muy fácil Yo lo puedo Sorprender A usted Yo lo invito A comer Una carne Asada Un churrasco Do Brasil Hermano El apóstol Yo le hice Al apóstol Pastora Si o no Si o no Pero no voy A contar Lo que le hice A más Porque usted Lo va a regañar Después Me pidió La grasita Pastora Y si Le puedo Estar viendo Allá No me pidió No al apóstol Yo se la di Fue Se me olvidó Santo Y lo cierto Hermano Es que yo sé Yo llego A compro la carne La corto A la medida Tiene El lugar Cierto La medida Cierta La espesura Cierta Tiene la carne Cierta La sal Cierta Y solo Sal hecho Hermano No le he hecho Nada más Y si usted La prueba Hermano Va a creer Que yo vive En su casa Cocinándole Más bien El hermano Yera Allá de Honduras Lo bendigo En el nombre De Jesús Que ya nos quedamos Cuando vamos A la casa De él Me dice Pastor A usted Lo va a andar Invitando Allá a los Países Para que Les ande Haciendo asado Se les va a olvidar El ministerio Yo lo sé Hermano Sorprenderlo Porque yo sé Lo que puedo Hacer bien El problema Hermano O mejor dicho Lo más difícil No es sorprender A los demás Es sorprenderte A ti Lo más difícil No es sorprender Al vecino Es sorprender Tu esposa Que ella diga Wow mi amor Cómo has cambiado Cómo estás Entendiendo Que tu carácter Es más importante De lo que te dice En la iglesia Cómo es más importante Pablo entonces dice Bueno Escribía cartas Persiguiendo Pero mi propósito Fue revelado Ahora escribo Carta edificando Mi nombre Es mucho más importante Que mi título Pero luego En el mismo libro De Efesos Capítulo 1 Versículo 1 Pablo va a decir Porque a los santos Que están en Éfeso Pero a los santos Que están en Éfeso Pero Que son Fieles a Diga así conmigo La iglesia Tiene dos Direcciones La suya Está en New York La que Dios Me ha puesto Está en São Paulo Brasil La apóstol Aquel día me dijo Canta algo ahí En portugués Muchacho Decía alguna palabra En portugués Van a pensar Que te traje Aquí de San Pedro Sula Y que Allá fui para una iglesia Allá no me paraban De cantar En portugués Casi me dice Pastor Por el amor de Dios Pastorcito Ya para Lo cierto hermano Que la iglesia Estaba en Éfeso Pero era fiel Pero era fiel a Cristo Jesús Lo que Pablo Le estaba diciendo Es lo siguiente Mira la iglesia Tiene dos direcciones Está en Éfeso Pero está en Cristo Jesús Es como más o menos Fuera así En Éfeso Pagamos nuestros impuestos Pero en Cristo Jesús Damos a Dios Lo que es de Dios Es como si fuera así En Éfeso Tenemos que cuidar A los huérfanos A las viudas Pero en Cristo Jesús Él nos adoptó Él nos amó Él nos escogió En Éfeso hermano Pagamos nuestros impuestos Pero en Cristo Jesús Ofrendamos Y diezmamos En Éfeso Damos a César Lo que es de César Pero a Dios Lo que es de Dios Sabe como más o menos Es eso Cuando Pablo dice Mira Ustedes están en Éfeso Pero independiente De donde estén Necesitan ser fieles A Dios Sabe lo que está pasando En mi país Los últimos años En Brasil En las escuelas Ya no se puede pronunciar El nombre de Dios En las escuelas Ya no se pueden pronunciar El nombre de Jesucristo En las escuelas Ya no se pueden llevar Biblia Ya no hay clases de Biblia En las escuelas Hay unas cartillas Que están trayendo A varias escuelas Diciendo de que el baño Ya no puede decir Baño de niño O baño de niña O bathroom boy O bathroom girl No En las escuelas Hermanos En las plazas públicas Se están pegando A los predicadores En la calle Estos días golpearon A un pastor Solo porque él predicaba En Brasil Lo que están haciendo Es querer Aprobar el aborto Crear clínicas Que aborten En Brasil En Brasil Lo que están haciendo Es que en las clínicas De recuperaciones Para rescatar Y restaurar Al ex drogadicto O al que está cautivo Por el alcoholismo Por las drogas Ya no se puede orar Ni predicar Pero sabe porque el diablo Ha hecho eso Porque él sabe Que el nombre De Jesús Es poderoso Y su nombre Está encima De todas las cosas Pero la iglesia Está en Éfeso Ella está en Éfeso Ella está en Éfeso Pero es fiel a Dios O sea que por más Que el Éfeso Diga Nosotros somos Al favor del aborto La iglesia dice No Por más que en Éfeso Dice Nosotros somos Favor Al homosexualismo Nosotros la iglesia Que somos fiel Decimos No Por más que en Éfeso Diga Nosotros No, no, no Podemos querer Traer ideologías De géneros Para confundir A los niños La iglesia Le sigue fiel Al Señor Y dice No La iglesia es de Cristo Cristo tiene poder Tú has sido llamado Por el Señor Tienes un propósito Y aunque estás En New York En São Paulo En Manhattan En donde sea Aunque estés ahí Tienes que entender Que tu fidelidad Es a Cristo Jesús Joven Aunque estés En la universidad Más Perdida Si podemos Ir así Entre As Colmilla Sigue siendo Fiel al Señor La iglesia Tiene dos direcciones Pero Pablo Después Él sigue diciendo Y dice así Estamos hablando De Efesios Del capítulo 1 Del capítulo 1 Yo escribía cartas Pero la revelación De mi transformación Ahora edifica Yo perseguía Ahora soy perseguido Para mí Para mí mi nombre Es más importante Que mi título La iglesia Tiene dos direcciones En Efesos Pero es fiel A Dios Pero aquí dice Pablo Eso no es suficiente El encuentro Provocado Entre Dios Y yo Ah Me hizo entender Que aún después Del encuentro Aún después De la promesa Yo necesito Seguir Preparándome Cuántos aquí Ya han recibido Promesas de Dios Solo levanta tu mano Solo tú que ya Recibiste Cuántos de aquí Ya recibieron Promesas que todavía No se cumplieron Levanta tu mano Pero que ya Fueron hechos Promesas Isaac Recibió promesas Vas a ser bendito ¿Te acuerdas? Pero Dios le dijo Vas a ser bendito Lo que Donde pongas tus pies Será bendito Donde pongas tus manos Será bendito Pero le tocó Sembrar en tiempo De crisis David después Que recibió La unción El aceite La consagración Le siguió Seguirse preparando Después de crisis Hermano La promesa Que Dios tiene Para ti Se va a cumplir Porque se va a cumplir Pero tienes que prepararte Pablo dijo Ese encuentro Me preparó Dice capítulo 1 Versículo 16 No ceso de orar No ceso de dar gracia No ceso de mencionar A cada uno de ustedes En mis oraciones Aleluya En el versículo 16 Dice yo no ceso de orar En el capítulo 6 Versículo 17 Al versículo 19 Pablo también dice Yo oro Yo tomo el casco De la salvación Yo pongo la espada De la fe Pero no dejo De orar Orando en todo tiempo En Hechos capítulo 9 La Biblia va a decir Que después El recién convertido Pasa tres días Ayunando Y tres días orando En Hechos 13 Donde él hace El primer viaje Misionero Dice la Biblia Que ellos fueron enviados Al Espíritu Santo Mientras Oraban Y ayunaban En Hechos 16 13 Dice Y saliendo para afuera Se acercó A la orilla Del río Se puso De rodillas Y buscó Un lugar Para orar En Hechos 16 25 Dice Que mientras Estaba en la cárcel Él oraba Y cantaba En Hechos 20 36 Dice Miró para todos ellos Y se puso De rodillas Y oró Al Padre En Hechos 21 5 Dice Que se fue A la playa Y oró A Dios Aleluya En 2 Corintios 12 8 Dice Tres veces Oré Y el Señor No me quitó El aguijón Y me dijo Bástate Mi gracia Pablo Hermano Él había tenido Ese encuentro Con el Señor Y él entendía Ya no soy El mismo Ahora le soy Fiel a Dios Pero necesito Prepararme En la oración Dice el mismo Efesios Capítulo 1 Y versículo 13 Versículo 5 Hechos 13 5 Dice Y llegados Proclamaban La palabra De Dios Aleluya Sabe que hermano Un cristiano De rodillas Más poderoso Que mil demonios En pie Hermano Sabe que Elocuencia Se aprende Oratoria Se aprende Hermenéutica Se aprende Homilética Se aprende Exegesis Se aprende Pero sabe Que la unción El poder La autoridad La vas a conquistar Aquí Mira Quien vive Y dice Pablo Mira Ya te mostré Que en la oración Me preparé Pero también Me preparé En la palabra Hechos 9 20 Dice Y luego Predicaba Pablo Que Jesús Era el hijo De Dios Y probaba En la palabra Que el Cristo Era el Mesías Enviado por Dios En Hechos En Hechos Capítulo 9 22 Dice Y Pablo Y Saulo Predicaba La palabra De Dios Hechos 13 5 Dice Y en la sinagoga De los judíos Él predicaba La palabra Hechos 13 42 Y le rogaba Y le decía Saulo Por favor Predícanos Esa palabra La otra semana También Esa mismo Ese mismo Sermón Que te echaste Aquí Echate la otra Semana También Yo quiero Escuchar Porque Él predicaba La palabra Hechos 14 Dice Y en Iconio En Listra En Pergue Predicaban La palabra Aleluya En Hechos 16 Dice que En Macedonia Él predicaba La palabra En Hechos 17 Dice que En Berea En Corinto Y en todas Las otras regiones Él predicaba La palabra En Hechos 17 Dice que En Atenas Él predicaba La palabra En 18 Dice que En Frigia En Galacia Él seguía Predicando La palabra En Hechos 19 Dice que En Éfeso Y en Filipos Él predicó La palabra Y cuando De repente Un joven Que estaba Dormido Se cayó Él se bajó Fue allá Abrazó El joven Dios Lo resucitó Y él dijo Necesito Volver A seguir Predicando La palabra Te has preparado En la palabra Porque Dios Te quiere usar Eres prosperado Por la palabra Hay un peso En lo que Él escribe Ponga atención Si el ministerio De alabanza Puede subir Por favor Hay un peso En lo que Él escribe Si tú miras Efesios 1 Capítulo 22 Él dice La supremacia De la iglesia ¿Sabe lo que Él escribe Hermano? Eclesiología Mira el peso En el versículo 12 Hermano Él dice Y el Dios Nuestro Padre Del Señor Él escribe Ontología Y Cristología ¿Sabe qué es Ontología? La doctrina De Dios Que estudia Dios ¿Sabe lo que Es Cristología? La doctrina Que estudia Cristo Como Hijo De Dios En el versículo Hermano Yo anoté Aquí en el versículo 5 Él dice Y la iglesia Fue Predestinada ¿Sabe lo que Él predicaba Hermano? Y estaba lleno Y había un peso En su palabra Soteriología La doctrina De la salvación ¿Sabe? En el versículo 21 Dice Si no Que aún En el tiempo Venidero Versículo 21 Va a decir Si no Que en el tiempo Venidero El tiempo Futuro Mira el peso Escatología Neumatología Y en el versículo Hermano De número 3 Él va a decir Y ustedes La iglesia Fue sellada Con mi espíritu Neumatología La doctrina Del Espíritu Hay un peso En lo que Dices Hay un peso En lo que Se escribe Génesis 38 Va a hablar Acerca de Tamar Que Judá Le da Y le dice Que quiere Porque Hermano Porque Judá Vio a Tamar Como una Una mujer Mujerzuela Perdónenme Hermano Pero las personas No son lo que Tú ves Él la vio así Porque quiso Verla así Pero no era Mujerzuela Al contrario Y había tenido Un hijo de él Dos hijos de él Había muerto Tres hijos de él Había muerto Y fue allá Él hermano Y hizo con ella Y él dijo Que me dejan Déjame el cedro Déjame el callado Déjame Pero hay algo Que quiero que me dejes El anillo Lo que sellas Las cartas Los decretos Dámelo En Esther Capítulo 3 Dice que el anillo Del rey Selló Él selló Puso la carta El sello En la carta El decreto En la carta Contra el pueblo De Dios Pero sabe que Escúchame En Daniel 6 Dice Y con el anillo Del rey Sellaron La puerta El sello De Judá Tamar Se lo devolvió Después Se acuerda Cuando él dijo Mátenla Y él Dice Entréguenle Eso A él Entréguenle Ahí Pregúntele De quién Es eso El sello Fue quebrado Por él Mismo En el libro De Esther El sello Fue quebrado Porque Esther Intercedió Por el pueblo Y el mismo rey Quebró el sello Quebró El decreto En Daniel Capítulo 6 Cuando el rey Llamó Daniel Estás ahí Había un sello En la puerta Pero el sello Fue quebrado ¿Por quién? Por el propio rey En Mateos 27 Dice Y sellaron Pusieron un sello En la piedra Para que Jesús No saliera de allá Pero vino un ángel Y el ángel Abrió la Puerta De la piedra Hermano Usted cree Que Jesús Necesitaba Que el ángel Abriera la puerta Si o no Y por qué Removió la piedra El ángel Para María Hermano Lo que Dios Va a hacer En tu vida Él lo necesita Él hace Sin que Ni te des cuenta Pero de dónde Se abrió Esa puerta Pero Dios Dice que Muchas de las veces Él sigue Removiendo piedras Pero es para Que tú mires Porque cuando Llegó María Y miró allá Adentro Dijo La piedra Se movió Él ya no está Él ya no está El ángel Removió El sello Pero en Apocalipsis Capítulo 5 Dice que Se preguntaban Se preguntaban Quién es digno De abrir el libro Y desatar Los siete sellos En la tierra No hay nadie ¿Por qué? Porque Cristo Ya había salido De la tierra Cuando Él muere Sepultado Él ya sale De la tierra En el cielo No hay nadie Porque Cristo Todavía no había Llegado al cielo Pero le dice El ángel a Juan Ya no llores Ya no llores Hay uno Hay uno Que es digno De abrir Y desatar Los sellos Aleluya El libro Él abrió Los sellos Hermanos Usted se imagina En el cielo Cuando David Tiene la revelación No sólo De los salmos Mesiánicos Pero los salmos Donde Cristo Tiene la entrada Triunfal En el cielo Porque Él queda Tres días Y va Y va A lo más profundo Y exclama Predica A los cautivos Lleva la cautividad Verdad Hace todo lo que usted sabe Lo que Él ya hizo Pero se imagina hermano Que de las puertas Del cielo Siempre Estaban cerradas Uno sólo salió De allá Como hijo del hombre Él sale Y Él le dice Padre dame un cuerpo Pero imagínese Allá en aquel verso Donde escribe David Donde los ángeles Los arcángeles Los serofines Los querubines Están preguntándose El uno al otro Y diciendo ¿Quién es este Rey de gloria? Hermano imagínese Imagínese Ahí el otro Dice así ¿Quién es este Rey de gloria? Porque de repente Los ángeles Están allá adorando Y en el cielo Miran que el portón Celestial Está abriéndose Las puertas Del cielo Se están abriendo Y los ángeles Comienzan a preguntar Uno al otro ¿Quién es este Rey de gloria? Y hay uno valiente Que dice Este es El que venció Este es El Cristo Que venció El sello Que tenía Tamar Judá lo rompió El sello Que tenía En Esther El mismo Rey lo removió En Daniel El mismo Rey Lo removió En Mateos 27 La piedra El ángel Lo removió En Apocalipsis 5 Los siete sellos Cristo Los abrió Cristo Los removió Pero en el capítulo Uno de Efesios Dice Que él Nos selló Con el espíritu De la promesa ¿Te digo algo? Esto Todos estos sellos Que te dije Anteriormente Fueron removidos El único sello Que no será Removido Es el sello Del espíritu Sobre la iglesia No será Removido No será Está en esta iglesia Está en esta casa No será Removido El encuentro Provocado Trajo la revelación De quien yo era Y ahora quien yo soy El encuentro Provocado Me mostró Que tengo peso En lo que escribo Me mostró Que tengo que prepararme En la palabra Que tengo que prepararme En la oración Me mostró Que aunque hayan Decretos Contra mi vida Dios lo va a romper Dios lo va a quebrar Pero que yo fui sellado Yo fui sellado Levanta tu mano Levanta tu mano Cierra tus ojos Y comienza a decir Yo tengo un sello Yo soy promesa De Dios Yo soy promesa De Dios Yo soy promesa Tengo un sello Y nadie Me lo va a quitar Tal vez entraste Aquí caído Pero Dios dice Hoy te voy a levantar Tal vez entras Con el permiso De nuestra pastora Tal vez entraste Aquí descarrilado Afastado De los caminos De Dios O estás en la iglesia Pero te sientes perdido Si hoy quieres aceptar A Cristo O reconciliarte Con Dios Es tu oportunidad Hay alguien Hay alguien Que dice Hoy yo quiero Y el tercer Llamado es Tú que entendiste Esa palabra Y te estás sintiendo Un perdedor Te estás sintiendo Una perdedora Estás sintiendo Que ya no conseguís Más Estás sintiendo Que ya no sabes Para qué te llamaron Dios te está diciendo Te voy a recordar Que eres sellado Tu familia está sellada Tu vida fue sellada Por una promesa Si tú Yo fui misionero Entonces de lo que tengo Te doy Si tú quieres ser usado Por Dios Y que tu vida Ahora tenga un nuevo sentido Tu familia se proyecte A algo nuevo De parte de Dios Tu casa se proyecte A algo nuevo Vivas un nuevo tiempo En tu vida espiritual En tu vida ministerial En tu vida familiar Venga rápido aquí Porque quiero orar por ti Pero sólo tú Que has entendido Esta palabra No vengas por venir No No Sólo tú Que entendiste Y vas a venir A decirle Papá Yo tengo el sello De tu promesa Y mi vida Papá Mi familia Tiene el sello De tu promesa Y mi vida Mi familia Tiene el sello De tu promesa Y mi vida Padre tú vas a quebrar Los decretos Contra mi casa Contra mi familia Tú vas a quebrar Los decretos Contra mi casa Dios Hay una bendición Hay una bendición Dios me encontró Hoy Dios Hoy Dios está promoviendo Un encuentro Con tu vida Con tu espíritu Con tu alma Y con tu cuerpo Comienza a decirle Adiós Dios Yo necesito más de ti Yo necesito Entregarme más a ti Yo necesito Comprometerme más contigo Yo necesito más 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 Un poco decepcionado Pero hoy Tú me has recordado Que soy un escogido Tuyo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Ese es tu momento Y de Dios Yo quiero salir igual Quiero más Quiero más 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 De tu presencia Más De tu presencia Aleluyas Aleluyas Consiga Marra 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 Dice Hermano Yo no estoy orando Ainda porque Es el tiempo Tuyo Y de Dios Es el tiempo Tuyo Por eso No estoy Ministrando Sobre tu vida Todavía Es el tiempo Tuyo Es el encuentro Tuyo Y de Dios Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Tuyo Aleluya Aleluya En nombre En nombre En nombre De Jesús Tú eres El libertador En ti Hay poder Señor Tú has triunfado Señor En gloria Desciende Señor Que tu reino Venga aquí Ahora Señor Que descienda tu reino Señor Abriba la puerta De nuestro corazón Para que tú lo llenes Señor Ayúdanos a perseverar Y ver Tus promesas Señor Amado Tu palabra Se cumpla Señor En nuestras vidas El cielo Y la tierra Pasará Más la palabra De Jehová No pasará En el nombre De Jesús Declaramos Victoria Sobre nuestra Casa No pasaret 轟 No pas El Lo 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 det